¿Qué es la expresión pública? Inclusive hasta por periodistas del mismo medio, por organizaciones de derechos humanos, por intelectuales, por artistas, por políticos, es decir, esta expresión del diario es una expresión del pasado, de un pasado que no queremos y que no va a volver a la Argentina. ¿Se reeditó porque en algún momento condicionó el inicio del gobierno de Néstor Kirchner también en el 2003? Hay una lógica política en esta editorial que viene manteniendo el diario de la Nación. Hay que recordar que el diario de la Nación está involucrado en el caso Papel Prensa, denunciado por nuestro gobierno nacional, y que tiene relaciones amplias, conocidas y profundas con la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, no queremos que esto sea un hecho aislado. Ha sido política del diario de la Nación siempre en relación con la dictadura y después la complicidad para buscar la impunidad de los genocidas. La legislatura provincial, a partir del proyecto de resolución del bloque Frente Grande, y a la cual se suman iniciativas del diputado Sotelo y del diputado Carlos Martínez, ha consensuado una expresión unánime de rechazo, de repudio a esta editorial, que además fue aprobado por unanimidad de todos los bloques presentes.